Los Campeonatos Nacionales Juveniles han finalizado en los campos de Parador de Málaga y Lauro Golf con la última jornada plagada de emoción, especialmente en el caso de la prueba masculina y de muestras de enorme talento, esencialmente a cargo de los dos grandes ganadores, el algecireño Alberto Baños y la madrileña Paula Martín. Alberto Baños, Ramos, de 15 años de edad, no cumplirá hasta enero de 2022 los 16. Es cadete de primer año y defiende la camiseta del club de golf La Cañada. Sorprendió en un buen comienzo con las dos primeras jornadas, firmando un menos uno y un menos dos en las dos primeras vueltas. En la tercera, la calma, pese a la igualdad con otros competidores, le hizo imponerse tras firmar un más dos en el tercer día sobre los 72 golpes del campo malagueño. El triunfo de Alberto Baños, único bajo par menos uno al término de los 54 hoyos, ha tenido máxima dificultad. La capacidad de hacer birdies en los momentos más complicados es una virtud que vale oro en golf. Por detrás de Baños, José Antonio Sintes y Alex Albiñana. Este triunfo lo clasifica para el ranking mundial donde están los mejores amateurs del mundo y Alberto acudirá con tan solo 15 años, una promesa que empieza a ser una realidad, al igual que le ocurre a su hermano Gonzalo Baños, nacido en 2008. Se clasificó entre los mejores infantiles y pasó el corte en el parador de Málaga con rondas de más 8, más 5 y más 8.